La última versión del Reglamento General de Vehículo recoge la posibilidad de utilizar un dispositivo luminoso de color amarillo auto de alta visibilidad cuando un vehículo quede inmovilizado en carretera. Una señal complementaria y recomendada para preseñalizar peligros de avería o accidente recogido en la ley como señal V16. De momento, este elemento será opcional y no obligatorio y deberá ir siempre acompañado de los triángulos de señalización de peligro. Una luz para salvar vidas, ya que los fallecidos y accidentados por atropello en carreteras convencionales y vías rápidas no paran de crecer en nuestro país. Precisamente el momento más peligroso y en el que se produce un mayor número de este tipo de siniestros es tras un accidente o una avería en carretera. Un suceso que obliga al conductor a salir del vehículo para poner en marcha el protocolo de tráfico de colocación de triángulos con tan solo un chaleco reflectante. El empleo a mayores de una luz autónoma de alta potencia reduciría significativamente el riesgo de sufrir un atropello. La ventaja de este dispositivo es que siempre está al alcance del conductor dentro del habitáculo. Se coloca de forma inmediata en tan solo ocho segundos y sin necesidad de salir al exterior. Se instala en el punto más alto del vehículo, una ubicación que lo hace visible a mayor distancia a más de un kilómetro y en 360 grados. Es especialmente efectivo en situaciones de baja visibilidad, como de noche o en situaciones climatológicas adversas, como con niebla o lluvia. Una startup gallega, Netun Solutions, ha desarrollado HelpFlash, el único dispositivo que a día de hoy cumple con las especificaciones de la Dirección General de Tráfico. Una idea que surge por medio de dos guardias civiles, tras analizar numerosos atropellos de conductores por salir del vehículo a señalizar una avería o un accidente. HelpFlash también nace de la colaboración con el Centro Tecnológico de Automoción de Galicia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!